muy bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en Mario 35 volvemos a la batalla de Mario el clásico para intentar llegar a ser el primero así que vamos a a esa batalla normal vamos a la primera pantalla siempre y a ver qué tal el proyecto se nos da y si por fin nos hacemos con ese triunfo vemos que el juego sigue teniendo grandes jugando así no tarda demasiado ahí estamos concentración me están mandando bombas es súper importante para obtener ítems vamos a completar la primera clase mucha compilación con otros segundos hasta los veintinueve ahora con escollo siempre es el tiempo y luego ya pues lo que nos pongo por delante uy me quedo grabado he estado en realidad a la vez vamos a la flor vamos a la flor No lo hemos perdido, nos ponen abiertos. Vamos arriba, 75 segundos, muy bien, estamos en el 17 de momento, vamos a abrir la fase otra vez, la planta ajusta la puesta ahí, que se no se ve, y las, los nervios que os mandan siempre los van a romper un poco más descolorido. Bueno, vamos a entrar en la tubería. Los 70 me nos da tiempo. Oh, otra vez. No sé, me voy a cargar a uno. Esa izquierda embarga el frente y uno, es nuestro. No sé, me voy a cargar. No sé, me voy a cargar, me voy a cargar. Unos 10. las plantas se copa trupa rojo 328 monedas en el baúl vamos al 2-1 326 segundos esto lo tengo en aleatorio al ataque lo veis 3 3 4 4 5 4 5 6 6 8 8 10 12 ¡Gracias! ahora m huella pp no 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 este dios míos Es que esa pantalla es en mi educación. La pantalla que hace mucho tiempo es una pantalla que las carrerías casi te van mal. Veis, he perdido como 40 segundos en ella. 45 segundos he perdido. 2-1. 1-7 ya. Me quedas un poco de vidilla. 1-7 ya. y 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 tiempo estoy contorrando 50 una brújera 5 los calabres van a ser importantes aquí también y 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